¡Oh! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Oh! 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 ¡Por eso rapgas así todo el tiempo! ¡Losnotes son mis mejores concientos! ¡Tiempo! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1... Es una réplica. Arranca Kiro... vamos a empezar a음perando el camino uno, dos, 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 dos una palabra más uno, tres, dos, uno a ver, vas a acertar tu de nombre pacética, vieron réplica, nos convieron la costumbre réplica todo el evento, te ganes en un momento solamente es a piada, a base de conceptos a base de conceptos, vos decret a nombre justo vos que vos venís a hacerte el nombre Vos madrás en el evento de Pokémon Pero sos como un mágica, siempre quisiste ser un dragón Yo siempre quise ser un dragón Vos te desviaste y solo fuiste un drogón Son diferencias de rapear e improvisación Antenete a las consecuencias, esa es mi acción Esa es exacción, guacho, yo no soy un drogón Encima que ni tomo ni fumo, me parto el termidor Me la van a gritar porque saben que es la verdad Los amigos te la gritan, esos son nilo dudo Dicen si, vamos a gritarle que tenemos de pelotudo Que nos pone la plata para tomar todos Y así es como ellos te tienen de bobo Te tienen de bobo, ni de culo pero tenés errores Dejate de joder, vos sos de los perdedores Es muy tranquilo y yo te lo explico en el momento Pasa que a los amigos se devuelven los favores Esto es crack, esto es genial, esto es vital Como tiro entrando, influyendo en una instrumental Yo soy de los perdedores, me parece a mí genial Porque el día que gane, voy a resaltar más Pasa resaltar más, pero vos tenés un error Y encima de eso te revocaste acá vos, chabón Hasta te la contesto, si querés te sigo La animé desde la Google porque habla vital Y tirando a vital a los pañeros Tiempo Para mí puede ser el tiro Pasa el tiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!